Esta tarde en Cubierta investigamos por qué ha crecido tanto la popularidad del entrenamiento físico CrossFit. Y tenemos también imágenes del cantante Chris Brown, quien vuelve a estar en problemas con la ley esta vez aquí en nuestra ciudad de Miami. Beth Lewis con nosotras, buenas tardes Yvette. Bien Lenisa, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues más problemas legales se le suman a Chris Brown, quien enfrenta una acusación de robo en Miami Beach. Según el informe policial, Chris Brown salía de una discoteca en Miami Beach cuando un fan lo siguió, sacó su iPhone y le tomó una foto a Brown sentado en el coche. El fanático le dijo a la policía que Chris se enojó, sacó la mano por la ventana y le arrebató el teléfono. El cantante le dijo, perra, no vas a poner eso en ningún sitio. Brown luego subió a la ventanilla y se alejó con el iPhone. Según la red TMZ, Chris y su ex Rihanna, quien acusó al cantante de asalto agravado en el 2009, se están acercando a la reconciliación a nivel personal. Aunque amigos de ambos están haciendo todo lo posible para evitarlo. Bueno, y no es difícil ver porque cambiando de tema al ámbito local, salimos a probar un entrenamiento físico extremo que ha crecido rápidamente en popularidad. Se trata del CrossFit. Vamos a ver. El CrossFit es un sistema de entrenamiento físico basado en ejercicios funcionales y variados ejecutados a alta intensidad. CrossFit es todo funcional, es algo que nosotros hacemos todos los días, de agachándonos a amarrar los zapatos, de sentándonos en una silla. Los atletas de CrossFit corren, reman, saltan la cuerda y cargan objetos inusuales. También usan pesas, anillos de gimnasia, barras, incorporan muchos ejercicios de peso corporal. Es muy divertido porque todas las veces es algo que tú estás tratando de hacer mejor y mejor. Nos fuimos hasta Caution CrossFit a investigar por qué esta actividad se ha hecho tan popular como modo de ejercitación física. Primero, saltos de cuerda para calentar. Después, otros ejercicios más básicos y específicos del CrossFit. ¿Cuánto pesa eso? Esto pesa 35 libras. Y algo más avanzado, la soga y los anillos. Y por mi falta de entrenamiento fueron necesarios dos entrenadores para ayudarme con los ejercicios. Eso es para todo el mundo, no es algo que nadie no puede hacer. Recientemente, el CrossFit ha recibido fuertes críticas de personas que no creen que los entrenadores estén lo suficientemente capacitados y presumen que este entrenamiento podría ser peligroso. Es peligroso si tú no sabes lo que tú estás haciendo y si el entrenador tuyo no te enseñó las cosas propias. Bueno, mejor me quedo bailando rumba. El CrossFit ha crecido de tan solo dos lugares en la Florida hace unos años a 200 en la actualidad y 3.000 a nivel nacional. Es un entrenamiento intenso que lo podría poner en forma rápidamente por su agresividad. Me consta que Elena y Alejandra están muy interesadas. Sí, pero a ti te gustó. ¿Lo harías de nuevo, Yvette? Lo volvería a hacer si ustedes me acompañan. Lo hacemos. ¡Gracias!